Una de la tarde, 45 en el territorio nacional y las lluvias persisten en el municipio de Pamplona y son muchas las emergencias atendidas por los organismos de socorro. Vamos en vivo a esta hora con nuestra corresponsal en la ciudad Mitrado, Licio Maraniño. Dole buenas tardes, la saludo desde Cúcuta y cuéntenos de persistir las lluvias a qué están expuestas algunas viviendas en Pamplona. Gracias, buenas tardes. Así es, continúa el riesgo por las lluvias en la ciudad de Pamplona. Hoy estoy en el barrio del Zulia, en donde hay viviendas como la que vemos en pantalla y aquí la Defensa Civil está tomando evidencia del riesgo por colapso de paredes. Buenas tardes. Sí, estamos teniendo una temporada de lluvias aquí en Pamplona y estamos haciendo la visita a estos sectores donde vemos una vivienda que está a punto de colapsar y es un peligro tanto para los habitantes como para las personas que pasan aquí por el frente de esta vivienda. Pasan por acá peatones pero también vehículos porque se comunica a este sector con tres veredas y a veces funciona para descongestionar el tráfico por la vía nacional. Podrían quedar incomunicadas las veredas el Rosal Alto Grande y el Totumo. El problema que tenemos es ese y muchos más pero sobre todo ese porque ya le digo si eso llega a colarse que llaman entonces póngale cuidado que quedamos incomunicados. No aquí solamente el barrio sino la vereda. Los habitantes del Zulia y Puente Ospina están preocupados por la temporada de lluvia. Hace falta, sí hace falta mucho del gobierno municipal porque hay que hacer muros, hay que arreglar muros, hay que arreglar la vía porque ya está casi como cuenta intencistable. Es evidente el riesgo estructural y se requiere de la vigilancia continua. Toda la información que aquí se está recopilando se entregará a la oficina de gestión del riesgo del municipio. Es la información que tenemos para Oriente Noticias de Alicia Maraniño, estamos informando.